Hola que tal con todos hoy les vengo a presentar una aplicación muy útil para poder sacar al instante los acordes de cualquier canción esta aplicación se llama shortify y se puede encontrar en android como en ios y también mediante su página web shortify.net como ven yo he entrado a la página shortify.net la cual si no tienes un usuario solo te permite sacar los acordes de una sola canción en cambio si cuentas con un usuario te va a permitir sacar los acordes de tres canciones al día y si la tienes en tu celular puede ser un número mayor de canciones me parece que es de hasta seis como vemos tiene sus opciones descubrir acá crear cuenta precios porque también tiene su versión premium tiene un blog yo voy a ingresar a mi cuenta para poder mostrarles entro a mi cuenta va a cargar y me aparece sugerencias canciones populares para poder descargar entonces voy a buscar cualquier canción por ejemplo la canción niña bonita y me van a aparecer varias opciones de videos de youtube para poder shortificarlas voy a elegir la primera y me aparece los acordes de la canción también hay la opción para poder simplificar los acordes como ven aparecen los acordes y es realmente muy útil para cualquier persona que esté interesada en esto pero en caso no encuentren la canción o tal vez creen que hay alguna falla si creen por alguna razón que hay alguna falla en algún acorde es muy útil la tabla de grados armónicos la cual te dice en qué tonalidad o escala está una canción pueden encontrar esta imagen en google si gustan la imprimen la tienen en su celular o mejor aún si se la graban la primera referencia es el primer grado el cual está pintado de amarillo y se le llama la tonalidad mayor otra referencia es el sexto grado el cual está pintado de azul y es la tonalidad menor muchas de las canciones solo tienen cuatro acordes por ejemplo en la canción ansiedad de carla morrison se tiene cuatro acordes yo lo he buscado en shortify y aparecen los acordes de re bemol mi bemol menor si bemol menor y sol bemol o también llamado fa sostenido imaginemos que solo contamos con tres de estos los tres primeros pero nos falta el último entonces necesitamos ir a la tabla y en la tabla buscamos en la primera tonalidad la cual es de do pero no encontramos el primer acorde el cual es de do sostenido entonces en esa escala no puede estar buscamos en la segunda la tonalidad de do sostenido y ahí ya encontramos el acorde y como vemos también encontramos los otros dos acordes encontramos mi bemol menor y también si bemol menor entonces como no tenemos el último vamos a probar con estos tres y de ahí ustedes van a decidir cual es el que se ajusta más a los otros acordes pero ya sabemos que está en la tonalidad de do sostenido o también llamado re bemol espero les haya gustado mucho este tutorial y les pueda servir mucho gracias